Bueno, gracias nuevamente por tenerme aquí en su casa. Veo que le han hecho muchas reparaciones. Ya, muchas gracias. Felicidades. Noemí, nos puede decir, yo me acuerdo que me hablaron porque vieron un sign que tenía yo de venta, una casa ahí. Sí, exactamente. Nos pareció, pues, cuando vimos su nombre y le llamamos para comunicarme, cuando vimos su persona, pues, me pareció que se veía de confianza y su amabilidad y su manera de compasar también. Y nos llamó esa confianza en poderle confiar nuestra venta de la casa y comprar al mismo tiempo. Oh, gracias. Sí, entonces ya tienen como tres años. Aquí, Mario, you can do it in English if you want because we have bilingual audience over here. Yeah, the first time, I live in a Puente. Y I went around the corner and he let go house for sale. And that side, he say for sale by Yoli Diaz. He say for sale by Yoli Diaz. I remember this telephone number, I say. Ay, I need me calling. And before I look, one's three or four people. And, I have a fall outfor, not happy to talking to the guys. and I tell him my wife hey look at this phone it's me is Holly Diaz is calling my Oh and she make appointment to just come home and when I make her appointment she come to my house and I explain everything what I need I need we will sell the house many that by the other house she's very nice person she's talking good she's Explained to me everything, and I tell my wife, my wife says, it's okay, I like it she, and I make, I cited the paper and everything, but already, but she's for sale, and after two or three weeks, another house, I look at the signs, they say, Yoli Diaz, it's sold, it's the best, I tell my wife, this is very good, she sold faster. She explained to me, I sold faster, because I work in things, this is very good, maybe it's more easy to sold this house too, but two or three weeks later, my house sold too, I am very happy, only I'm not happy, I'm going to buy the house later, because I have only a couple days to move it, everything is too fast. Exactamente, muchas gracias por su continuo apoyo que me han dado, y especialmente que me ha recomendado con varias de sus amistades, que les hemos vendido en Fontana, en diferentes áreas, y que siguen ustedes recomendándome, eso significa mucho para mí. Y nuevamente, les agradezco por todo, más que todo, que es muy amable, eso es, muy, como se dice, una persona que es muy, que le da a uno confianza, en la canción, gracias Mario. De igual manera, y yo sé que se quedó levantado hasta esas horas para que hiciéramos este change, le agradezco especialmente más eso. Y para mí es un placer que haya venido aquí a mi casa y vea, quizá como dice usted, todo bonito, es mi agredado. Estoy impresionada, sí, muchas felicidades. Eso es lo bonito, pues yo, yo principalmente muy agradecido, ya estoy aquí ya tres años, estoy contento y espero comprar otra casa más, está ando viendo o algo más. Para ver cómo está y volver a sí mismo, aquí un placer a volver a comprar o vender con Yoli. ¿Did you guys hear that? They want another house. Yay! Ok, vamos a ver, that's it.